hace poco publiqué por acá en el canal unas gaitas en acapellas las cuales varios colegas djs me escribieron a través de mi cuenta en instagram para que les enviara el enlace de descarga hoy les comparto ese pack gaitas en acapellas el apoderado hola hola qué tal mi gente cómo están colegas djs espero que todos se encuentren bastante bien por acá está dj darrell el apoderado con un nuevo pack un pack de acapellas gaitas en acapellas estas acapellas que voy a compartir con ustedes es las que ya escucharon anteriormente son las que les dejo por acá por si no las han escuchado y quieren saber cuáles son esas acapellas se las dejo acá de todas maneras más adelante en este vídeo se las estaré enseñando para que las escuchen estas acapellas me las estaban pidiendo a través de mi cuenta en instagram como les comentaba algunos colegas djs ya yo tenía de hecho pensado compartirlas con ustedes entonces vamos a pasarlo para acá rápidamente para enseñarles cómo viene este pack son pocas las acapellas no son muchas creo que son unas 12 y yo se las voy a compartir así tal cual el link de descarga va a estar en la descripción de este vídeo como siempre un link para que tú cliques con una sola vez ya puedas descargar cero acortadores ok esto está subido a mi cuenta de google drive totalmente seguro cero virus como siempre obviamente lo que compartimos por acá es material del bueno entonces esto es lo que ustedes van a descargar cuando den clic luego de tener la descarga completa simplemente dan clic derecho extraer aquí y listo allí van a tener las acapellas ok para que sepan cómo hacerlo ya que hay algunos que descargan desde el teléfono y luego me escriben preguntando que por qué no las puede abrir el teléfono y lo que pasa es que tú estás descargando un archivo comprimido y no vas a poder reproducir directamente hay que descomprimir así para que estén los archivos y lo comparto así para que con un solo clic descarguen todo de una vez entonces vamos a escuchar ahora las acapellas de una vez como les dije las tengo acá lo mismo que compartí es lo que tengo acá solo que aquí no están todas si se fijan acá hay un poquito más creo que en el vídeo que ustedes escucharon de esas acapellas hay siete acapellas algo así y aquí hay 12 en total son 12 acapellas de gaitas clásicas gaitas tradicionales vamos a escuchar acá de todas maneras nosotros de una vez las campanas de la iglesia están sonando anunciando el año viejo se va faltan cinco palas 12 el año va a terminar me voy corriendo a mi casa abrazar a mi mamá yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas hay quien tiene todo todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres hay otros muy pobres que no tienen nada son los que prefieren que nunca llegaran cuando voy a maracaibo y empiezo a pasar el puente si es tu emoción tan grande que se me nubla la mente siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta sin darme cuenta tiemblo sin querer estoy llorando le doy gracias al señor por haberte conocido pues los años que vivimos fueron de dicha y amor en un viaje que hice a barranquilla conocí una linda colombiana hombre que me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla que te olvidaste del negrito tu maracuchito anda dile al tamborero que le de más duro ahora anda dile al tamborero que le de más duro ahora que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero achirrinchirrán viene empolvada achirrinchirrán y muy arregladita achirrinchirrán y viene la negrita con su blusar muchachita de mi encanto tu me estás volviendo loco muchachita de mi encanto tu me estás volviendo loco ya no duermo ya no canto ni me enamoro tampoco soy un negrito fullero orgulloso y porque más soy en el amor audaz buen amigo el parrandero ya soy un negrito fullero que te pasa viejo año que te pasa ella tiene tus maletas preparadas dime si es que te han botado de la casa porque estás viejo porque no sirve para nada compay venga un abrazo esta noche el año se termina a las doce lo espero en la esquina para que brindemos para que brindemos pero compay venga un abrazo no me diga que va a empezar a llorar si hasta se alegre de estar vivo en esta hora que el hombre macho no llora bueno ahí está se hizo largo se me hizo como largo estas acapellas están así limpias porque es así como yo las quise compartir porque por lo general ustedes saben que yo le pongo un fondo para que no puedan descargarla si no es a través de los packs pero no importa si lo descargan a través del video por acá en este como les mostré es el mismo audio que está en el video en cambio con el pack las van a tener así escuchen en un viaje que hice a barranquillo sin el sin 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 como les digo no van a estar montadas una encima de otra porque al final cuando pasa hacia la siguiente hay un pedacito donde quedan montadas fue intencional que lo hice así porque así es este escorrea más rápido entonces descargándolo a través del pack las van a tener así separadas una por una ven escuchen acá que te pasa viejo año que te pasa que yo te recordaré por los ratos que te felicita que tus días yo pasé entienden que en tus mil años pasé en cambio si está a través del pack viene rápidamente la otra montada y además que acá a través del pack está más larga las acapellas están más largas yo pude haberse las de hecho compartidas con las canciones completas pero la primera estrofa o la segunda estrofa está bien entonces esa es otra ventaja de descargar siempre a través de los enlaces de los packs que yo les subo porque ya tienen el archivo original nada si tienen ideas para acapellas del género que sea si quieren una canción en acapellas no importa de qué género como les dije de qué año no importa recuerden que estas son acapellas procesadas pero escuchen que se oyen muy bien para quien se lo pregunta es a través de este programa el FL Studio y un plugin que trabaja súper buenísimo demasiado bien hace tiempo hace muchísimo tiempo tengo tiempo usándolo y ahora que descargue una actualización de ese mismo plugin se me hace un poquito incluso más fácil y lo trabaja mejor entonces si me quita un poquito de tiempo hacer el proceso para que quede bien porque hay partes en donde la voz se pierde entonces hay que hacer un trabajo allí más detallado pero igualito pudiera compartir la acapella de la canción que ustedes quieran entonces para que sepan allí que si quieren alguna acapella alguna canción me lo pueden dejar saber en un comentario o en mis redes sociales también de todas maneras saben que acá estamos con los packs de acapellas en todos los estilos pero ya he compartido más que todo de salsa erótica baúl creo que les he compartido bachatas en acapellas reggaetón en acapellas no sé les he compartido varias cositas en acapellas tenía tiempo que no compartía acapellas y es por eso porque quita un poquito de tiempo pero el resultado es bueno y lo comparto por supuesto con ustedes entonces nada suscríbanse a este canal síganme por mis redes sociales arroba DJ Darrell El Apoderado principalmente en Instagram nos vemos en un próximo video mis colegas DJs packs de música voces para DJs tutoriales y opiniones el mejor contenido musical solo aquí con DJ Darrell El Apoderado suscríbete ya y la voz de la voz del Rosario es casi más